...de lo que está pasando en el límite entre la provincia de Mendoza y San Luis. Y nosotros tenemos para compartir parte del material que nuestro compañero Pablo Gamba ha realizado en el lugar, ahí en Desaguadero, sobre el puente, con esta protesta que están llevando adelante los productores que ya desde hace varios días vienen justamente esbozando su reclamo. Mirá, 170 camionetas son las que han llegado a este lugar. La policía de San Luis cortó con vallas el ingreso a esa provincia, un reclamo que había sido similar la semana pasada con el pedido de los productores. Que los dejen pasar, que los dejen llegar hasta sus campos para llevarles alimentos, comidas y también atender a los puesteros. Ustedes nos dicen si escuchamos primero los testimonios o hablamos con Pablo Gamba. Los testimonios primero, ahí están. Sí, sí, la verdad que muy preocupado porque hace 5 o 6 meses que no podemos entrar al campo y bueno, ahí está todo abandonado con la gente adentro. El puestero que lo tengo son dos personas y están abandonadas y realmente el otro día se me ha lesionado del ojo. Fui a la policía a ver si me dejaban pasar y en ningún momento me dejaron pasar. Realmente estamos muy preocupados porque con esta sequía el nivel de agua donde chupamos agua para darle beber a la hacienda ha bajado. Y hay que ir con gente y hay que bajar todas las bombas para poder sacar agua. La hacienda en este momento está sufriendo seriamente el problema del agua. ¿Tiene animales, señor, en el lugar? Sí, me dedico a ganadería y vendo terneros. Soy un productor de terneros. ¿Se le ha muerto algún animal producto de no poder ir a controlar? Ya van 7 animales que se han muerto, que efectivamente son los animales más grandes, más que tienen menos resistencia. 7 llevo muertos. Tengo que solucionar el problema hoy mismo, si no va a ser terrible la mortandad de animales que voy a tener. Lo que más indigna es que esta gente te dice que hay un protocolo que existe, que hay una página, pero uno hace todos los procedimientos para hacer lo que ellos dicen y no está, no aparece, no te contesta, nada, porque encima todo eso es sujeto a aprobación. Pero ni siquiera llegan al estadio y decirte no, no, no se puede pasar porque no, por algo. No, 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 directamente o la página se cuelga o no está o no te responden, es tremendo. ¿Hace cuánto que no va a su campo? Oh, cinco meses. Noelia, la situación en San Luis siempre ha sido complicada para los repatriados, para la gente que en algún momento ha querido pasar de la vecina provincia hacia Mendoza y ahora con esta complicación para todos los productores de la provincia. Y la respuesta de las autoridades puntanas es no podemos permitir la libre circulación o el ingreso libre, eso es lo que están diciendo a esta hora. En el lugar está Pablo Gamba, le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas tardes. Te escuchamos, adelante. Compañeros, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien desde ahí? Sí, impecable, Pablo. Bien, perfecto. Bueno, nos encontramos pasando el Arco de Zaguadero. Para que lo entiendan los televidentes, Sergio, Noelia, estamos concretamente en el puente del río de Zaguadero, sí, en el comienzo del puente del río de Zaguadero, esto es el camino a San Luis, entre el Arco de Zaguadero y el Arco de San Luis. Allí están apostados todos los productores. ¿Cuántas camionetas llegaron aquí al Arco? 170 camionetas en total, sí, son 170 que condujeron directamente para manifestarse aquí, para mostrar su descontento respecto a las restricciones para poder ingresar a la vecina provincia. Vamos a hablar con Andrés Gabrik, que es representante de productores. Ustedes me dicen si lo escuchan bien, lo vamos a escuchar. Gabriel, bueno, Andrés, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. ¿Cómo está la situación? Contale a todos los mendocinos. Bueno, como verán, acá el puente lleno de familias, de productores, de gente de trabajo que quiere transitar libremente por la provincia de San Luis, que necesita ir a subcampos, que necesita trabajar. Y acá están manifestándose porque las imposiciones y los protocolos imposibles de cumplir de la provincia vecina no están permitiendo que esta gente trabaje, que esta gente se desempeñe y las consecuencias económicas están siendo terribles. Vos has podido hablar con muchos productores. ¿Qué te plantean más allá de lo trágico que es que se le mueran los animales en los campos? No pueden hacer lo que han hecho toda la vida y lo único que saben hacer que es trabajar. Cuidar a sus vacas, realizar sus cultivos. Y la verdad es que la situación es muy grave porque si hay meses sin cuidar animales vivos es un despropósito. Están a la buena de Dios y no se le puede pedir permiso a un funcionario de otra provincia para ir a trabajar a tu propiedad y a cuidar a tus animales. ¿170 camionetas llegaron? ¿170 camionetas llegaron? ¿170 camionetas que somos todos los productores mendocinos que tenemos la desgracia en este momento de tener explotaciones en la provincia de San Luis? ¿Hasta cuándo se van a quedar? Porque es la pregunta de muchos mendocinos. Y también quizás choferes que quieren pasar hacia nuestra provincia, ¿no? Hasta que nos den una solución. Bien, por ahora no hay ninguna respuesta. Nada. Apenas tengan respuesta de autoridades nacionales. Nos vamos al campo a trabajar. Estamos listos para irnos al campo. Estamos con las herramientas cargadas, con todas nuestras cosas. Tenemos que ir a nuestros campos porque nuestros animales nos necesitan. Andrés, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Andrés Gabriquez. Sí, él es representante de distintos productores que están aquí acostados en el Arco de Sabuadero. Si les parece y si tenemos tiempo, compañeros, a ver, vamos a ver, porque permítanme, por allí la comunicación se me va. Sí, Pablito, vos dale. Vamos a ver si podemos hablar con el comisario Ubilla. El comisario Ubilla que también está aquí en el lugar, apostado, trabajando. ¿Cuántos son los efectivos? Muy buenos días. Gracias por recibir a Canal 7, comisario. Buenos días. Buenos días a los televidentes. Tenemos un total de 40 efectivos policiales, recurso propio de la Comisaría 51 de Sabuadero y la apoyatura que me vienen de otras dependencias. El dispositivo está instalado de tal forma de que no se produzca ningún altercado para con los manifestantes ni los residentes acá de la zona. Hasta este horario el desarrollo ha sido con total normalidad de ambas partes, tanto de la ciudadanía en sí, residente en la zona, como de quienes vienen a manifestar y hacer viva voz de su reclamo. Hasta ahora el reclamo es pacífico. Hasta ahora el reclamo es pacífico. Han cortado media arteria, media arteria en el punto medio del puente que une la provincia de Mendoza con provincia de San Luis. Hay que aclarar que quienes cortaron fueron policía, digo, de San Luis, concretamente, con vallas, digo. Es un detalle que se aprecia a simple vista. La manifestación cupa media calzada y el vallado de orilla a orilla, ruta 7, se origina y termina en la vecina provincia, efectuado por las autoridades de San Luis. ¿Ha tenido que intervenir infantería en el lugar o no ha sido necesario? No ha sido necesario en lo más mínimo, ni infantería ni el recurso humano para ningún tipo de medida. Bien, comisario, muchas gracias. Por nada. Bueno, el comisario hasta allí, el comisario Udilla, ustedes lo observan en imágenes. Así está la situación. Yo les quiero mostrar, compañeros, para que ustedes puedan observar de qué manera, hasta que nos permita la señal, ¿no? Ustedes me van diciendo. ¿Cómo está la situación aquí? Me estoy dirigiendo hacia el sector de San Luis, ¿sí? Hacia el río de Zaguadero, ¿sí? Como ustedes podrán observar, hay policías por todas partes apostados en el puente. Y así está la situación. Son más de 170 las camionetas que llegaron hasta el lugar, ¿sí? Más de 170 las camionetas. Está tranquila la situación por el momento. Nosotros seguimos caminando hacia el vallado, ¿sí? Donde está colocado el vallado. Y del lado de San Luis, ustedes van a observar que hay muchos camiones ya que intentan ingresar a nuestra provincia, pero no lo pueden hacer. Así está la situación. Un tema que va a tener que resolver la nación, porque, ¿qué dicen los productores? Que San Luis se cree dueño de la Ruta 7 y de otras rutas. Se complica mucho cruzar las fronteras, los límites de la vecina provincia y a partir de allí. La gente y los productores que no pueden ingresar y los que logran cruzar son horas y horas de espera para pasar a lo largo o a lo ancho de la vecina provincia de San Luis. Es un tema que dicen que el gobierno nacional tiene que interceder para resolver este conflicto. Exactamente, Sergio. Y todavía no tienen respuesta, lo han dicho los propios productores. Y ustedes observarán la situación aquí en el vallado, Sergio. Es bastante la gente. Así está la valla colocada. Están hablando los productores. Andrés, que recién dialogó con nosotros, con la policía de San Luis. Hay doble valla colocada por la policía de San Luis, personal de San Luis directamente en su provincia. Y los camiones apostados del lado de esa provincia para ingresar hacia Mendoza. Así es el operativo, el vallado, que incluso nos han puesto a nosotros también, porque quisimos pasar a hablar con los choferes y no nos dejaron, directamente no nos dejaron pasar a hablar. Así está la situación en este momento. Son muchos los productores que están con este malestar, enojados porque no pueden pasar a ver sus tierras. Incluso muchos que tienen familiares. Conocíamos el caso más temprano de una señora que tiene su esposo viviendo en la vecina provincia y no puede ir a verlo desde marzo, chicos. Desde marzo que no puede cruzar para estar justamente con él. Señora, ¿le enoja la situación por la que está pasando? Me pudre, estoy harta. Tenemos que tener libre circulación por el país. No puede ser que uno en la ruta esté contagiando. Esto es imposible. Nosotros tenemos campo en la provincia de Buenos Aires. Imagínense todas las provincias que tenemos que pasar y no podemos ocuparnos de nuestro trabajo. Esto es un espanto. Un hisopado en Santa Fe, otro en San Luis. No puede ser, no puede ser. Muchas gracias, señora. De nada. Bueno, la palabra de una señora también enojada por la situación de tener restricciones en cada provincia. Así está la situación. Aquí en el arco de Zaguadero, sobre el puente. Se van a quedar, hasta tanto tengan, hasta tanto tengan, chicos, respuestas por parte de autoridades nacionales. ¿Vos sabés que el gobierno de San Luis está diciendo que no van a permitir el ingreso libre? Esa es la última de las respuestas que ha dado el gobierno puntano. Habrá que ver si llega entonces una decisión nacional. Porque evidentemente en esta cuestión entre provincias no se están poniendo de acuerdo. ¿O no nos estamos poniendo de acuerdo? Exactamente, exactamente. Esta mañana hablé con un productor que me decía, estoy desesperado. Me están diciendo que mi campo se está incendiando y no puedo llegar, no puedo saber cómo están incluso los empleados que trabajan para mí, que están apostados en el campo, cuidando el campo. Y otro detalle, los que cuidan el campo están en el lugar, pero no somos nosotros. Necesitamos corroborar que las cosas estén bien, que se esté llevando adelante bien el trabajo en distintos campos que tienen los mendocinos. Esperemos, Pablo, que encuentren una respuesta rápida, porque esto arrancó el día número uno, minuto cero de la pandemia, con los problemas con la vecina provincia. Bueno, quedamos en línea abierta por cualquier otra novedad. Tenés prioridad. Excelente tu trabajo, excelente tu cobertura aquí para el mediodía del 7. Perfecto, compañeros. Estaremos aquí recabando información. En tanto tengamos información, vamos a transmitirla con todos los televidentes. Gracias, Pablo. Hasta luego. Buen regreso. Muy amable. Hasta luego.